Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso, nuestro programa institucional en el que volvemos siempre al Evangelio del domingo anterior. ¿Con qué propósito? Pues que la Palabra de Dios habite entre nosotros con toda su riqueza, como lo dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, y utilizamos un recurso muy sencillo, casi infantil. Tomamos unas palabras, usualmente un versículo o cosa parecida, el Evangelio del domingo pasado, nos vamos a la lengua original, en este caso pues el griego, que es la lengua primera para el Nuevo Testamento, en los textos que ha recibido la Iglesia, y a partir de ahí, pues con una música muy sencilla, volvemos a esa Palabra para que esa Palabra vuelva a nosotros, penetre profundamente en nuestro corazón. Así que para eso estamos aquí, pidamos el auxilio del Espíritu Santo, el Evangelio que tuvimos la vez pasada, pues describe ese encuentro de los pastores cuando llegaron, ¿no? Llegaron y visitaron al niño, y es el cierre de la octava de Navidad, porque el Evangelio el domingo pasado era el de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Pidamos a ella precisamente la intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿dónde tenemos nuestro texto? Aquí está. Es el versículo 16 del capítulo segundo de San Lucas. Lucas 2, 16. Escucha esta melodía. Personalmente, me encanta. San Lucas 2, 16. Escucha esta melodía. Caito brefos queimenon, caito brefos queimenon, caito brefos queimenon, ente fadne. Bueno, pero sigamos el texto, ¿no? No me faltaba nada sino compartir pantalla. Caito brefos queimenon, caito brefos queimenon, ente fadne. Aquí tienes unos renglones más abajo. Tienes la transliteración. Esta es la manera como suena. Aneuran, tente Mariam, caito Iosef. Ya te van sonando los nombres, ¿no? Caito brefos queimenon, ente fadne. Aneuran, tente Mariam, caito brefos queimenon, ente fadne. Nos animamos a cantar. Ahí tienes la transliteración. Aneuran, tente Mariam, caito Iosef. Aneuran, tente Mariam, caito Iosef. Caito brefos queimenon, ente fadne. Caito brefos queimenon, caito brefos queimenon, ente fadne. Y recordemos lo que eso significa, lo tienes en Lucas 2.16, ¿no? Aneuran, del verbo heurisco, es encontraron. Tente Mariam, ten Mariam, es a la María, o sea, a María. Caito Iosef y al José, o sea, a José. Caito brefos, brefos es el bebé, es el niñito. Caito brefos queimenon, ente fadne. Y el niño acostado, tendido, ente fadne, en el pesebre. Eso fue lo que encontraron los pastores. Aneuran, tente Mariam, caito Iosef. Aneuran, tente Mariam, caito Iosef. Caito brefos queimenon, ente fadne. Caito brefos queimenon, ente fadne. Caito brefos queimenon, caito brefos queimenon, Caito brefos queimenon, ente fadne. A ver, una última vez, ¿nos le medimos? Claro que sí. Caito brefos queimenon, ente fadne. Caito brefos queimenon, ente fadne. Caito brefos queimenon, caito brefos queimenon, ente fadne. Esa es una palabra esencial de ese evangelio que hemos encontrado, el evangelio del domingo pasado. Gracias por estar aquí y que también tú encuentres a María, a José y al niño. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.